Bueno amigos, estamos en la cima del volcán Puracé, logramos hacer cima después de casi tres horas, totalmente duras, difíciles, el camino es difícil, el aire te falta, la temperatura es muy baja, tal vez hasta los 3.500 o 3.600 metros se logra divisar gran parte del valle, gran parte del Cauca y Nariño, es muy hermoso, es muy gratificante haber podido llegar acá después de una semana de estar rodando por el sur de Colombia, salimos de Bugavalle, fuimos hasta la frontera de Ecuador, Tuquerres, La Laguna, luego pasamos a la Catedral de Las Lajas, a La Cocha, estuvimos en los carnavales de Pasto y luego nos dirigimos a San Juan de Pizimbalá a conocer los termales, las aguas azufradas, las cascadas y hoy termina nuestro viaje acá, Alcón Viajero termina su recorrido en la cima del volcán Puracé, era un sueño que hoy se había cumplido, después de mucho trajinar y de mucho pensarlo, si fuésemos a ser capaz de hacer cumbre, pues aquí estamos, es muy hermoso, les voy a ir mostrando pues más o menos, como les dije hace un rato, la Pachamama y el volcán no nos permitió divisarlo de una mejor manera, está totalmente nublado, cerrado, al fondo pueden observar lo que es el cono volcánico, todo el camino es totalmente arenoso, mucha piedra, muy resbaladizo, como les dije muy agotador, pero en últimas muy gratificante. Un saludo a mis compañeros viajeros Motoclub Tuluá, los llevo en el alma, los llevo en el corazón, desde la cima del volcán Puracé, un saludo muy fraternal y un abrazo muy grande a viajeros Motoclub Tuluá y pues bueno, Alcón Viajero termina su recorrido acá, en el departamento del Cauca, ya nos dirigimos, ya nos aproximamos o nos dirigiremos a nuestra casa, a nuestra ciudad Bugavalle. Un saludo a todos mis paisanos, a toda mi familia, a todos mis seres queridos, a mi hermana Lina, que pues está algo enferma, pero pues subí hasta acá, con una motivación, y es de demostrarle a ella que lo que uno se proponga en la vida, lo puede lograr, lo que uno se proponga en la vida, lo puede alcanzar, es simplemente trazarse metas, recuerda de que no hay obstáculos, es más bien el alcance de tus sueños y de tus metas, es demasiado duro llegar acá, pero si Carolina y yo lo logramos, yo sé que tú puedes salir adelante de tu enfermedad, un saludo a mi hermano, lo quiero mucho, a mis sobrinos, a mis hijas hermosas que las amo, las adoro, a mis suegros, a mi madrecita hermosa que es una virgencita para mí, y bueno, si se me escapa alguien por ahí, me disculpan, pero pues a todos los llevo en el corazón, un fuerte abrazo, y hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!